Bendiciones para todos y gracias por estar en mi canal. Señores, pasé por aquí para brindarle una información sobre la jovencita que hizo la denuncia del señor, el empresario de La Vega. Me enviaron una información y responsablemente yo por aquí vengo a desvincularme de esa situación. Según lo que he visto, lo que me han enviado, señores. En primer lugar, la jovencita ya es mayor de edad. Tengo aquí la cédula, ya está circulando en portales allá en La Vega. Y responsablemente, como yo me hice eco de esa información que cuando me la enviaron, yo me indigné. Cuando vi ese video de ese señor tratando de manosear a esa jovencita. Yo le coloqué en otro video una entrevista que le hicieron allá mismo en La Vega. Y usted vio cómo ella se expresaba. Que yo se lo dije, bueno, ella se expresa bien para su edad. También me enviaron videos de ella en ropa interior, casi semidesnuda, por decirlo así. No sé a quién le enviaba a ella esos videos. Pero también dejé claro en ese mismo video que eso son cosas de jovencita ya cuando van subiendo. Ninguno me puede decir que no, que cuando las jovencitas van subiendo, se graban en su celular, en Snapchat, a lo demás. Ustedes saben todo esto, eso son cosas de jóvenes. Ya cuando van subiendo, que su cuerpecito, tú me entiendes, están cogiendo su forma y todo eso. Y ellos se graban, tú me entiendes. Allá ellos se lo envían a tígeres. Yo con eso no me meto, de que porque se grabó, que es mala porque se grabó. Pero también me dejaron en claro de que ella no era fácil. Y yo también dejé en claro en esa ocasión que si yo me llego a enterar que la intención de ella grabar ese video ahí en esa mueblería con ese señor era para sacar dinero, como según se estuvo rumorando, pues yo me iba a desvincular porque yo no apoyo vagabundería. Se lo dejé claro en el mismo video. Estoy hablando para que me vayan entendiendo. Señores, ahora mismo me envían la cédula de la joven, que en primer lugar no es menor de edad. Aquí está la cédula. Voy a obviar, a tapar datos personales, pero aquí se lo voy a poner en pantalla. Ella nació, señores, el 18 de septiembre del 2013. Si usted calcula la fecha, aproximadamente son 19 años que tiene esa carajita para que estén claros. Comenzando por ahí. Y como le dije, me han enviado un sinnúmero de video de ella diciendo que no es fácil. También le he visto. No se lo mostré. No se lo puedo mostrar como quiera porque YouTube no permite esto. Pero realmente también me enviaron cáptulas de su Facebook y lo que ella publica en su Facebook también son videos de niñas que no son de niñas de su casa, por decirlo así. Que son videos de ella mostrando como su cuerpecito, como lo tiene, como le dije, como esas mujeres van subiendo. Sus cuerpecitos siempre están en la línea para que sepan. Y la vestimenta que usa esa muchacha no es de una muchacha de iglesia, para que estemos claros. Porque vamos quitando la máscara a todo el mundo. Yo no voy con vagamundería. Se lo dije en ese video. Si me doy cuenta o me llego a enterar de que ellos hicieron eso con otro fin que no es para que se hiciera justicia, pues yo me desvinculo de todo para que estén claros. Entonces, al parecer, el Hijo del Señor quiere que se haga justicia. Claro está de ser así. Hay que investigar eso, buscar una manera de cómo se soluciona esto. Porque dice aquí lo que me envían el cáture. Es como un estado del Hijo del Señor. La joven del cual está acusando a mi papá de acoso a una menor en las redes. Entonces, tiene 19 años. No es como quieren parecer. Comenzando por ahí, es mayor de edad. Y al parecer, es como me han contado. No sé si ella hizo eso, puso ese video a grabar con el fin de sacarle dinero a ese empresario de ahí, de la vega. Pero yo me desvinculo desde ahora, responsablemente. Así como hice ese video, di que apoyándolo a ellos. Yo no voy con vagamundería de nadie, para que sepan. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Vamos a escuchar cómo ella se expresa en la entrevista que le coloqué de ella misma. Un periodista de ahí, de la vega, cuando se la hizo en ese momento. Vamos a ver cómo es que ella se expresa, señora. Cuéntanos sobre una situación de acoso sexual que tú llegaste a un negocio a cubrir. ¿Qué era lo que tú estabas cubriendo en el negocio? Yo estaba haciendo una pasantía por primera vez. Yo fui ayer jueves y el señor se me estaba como ensignando. Entonces, mandó a todos sus empleados para su casa y se quedó solo conmigo. Yo trabajo de tarde y yo le dije a él que yo iba a hacer la pasantía de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, como comenzó a hacerle preguntas que si yo era señorita, que si yo tenía un novio y cosas así, que me estaba comenzando poniendo la mano en la pierna. Yo lo dejé y hasta que yo grabara un video. Porque es un señor muy reconocido aquí en la vega. Tiene muchas empresas y es responsable. Es como su palabra contra la mía. ¿Cuál fue tu reacción cuando usted empezó a asomarte de tu cuerpo? Yo puse la cara rara y entonces lo quité la mano. Entonces, yo agarré. Viene un cliente y él fue a atenderlo. Mientras él fue a atenderlo, yo me puse a grabarlo para tener pruebas. Porque es su palabra contra la mía. Y aquí en este país funciona el mono bala por la plata. Oye, un tigreaje que tiene pasado. Ella está limada ya, señores. Aquí el mono bala por la plata. Yo aproveché que él fue a buscar y que atender un cliente para poner el celular a grabar. Que esto y que lo otro. Señores, yo cuando toqué este video, yo le hice una advertencia a la jovencita. Si usted se ve en una situación similar como esta, usted hace algo como esto, usted graba. Porque esa es la única prueba que usted va a tener. Pero no grabe con insinuación de hacer un daño. Si usted sabe que usted es mayor de edad. Porque lo que vi que me comentaron ahí muchísimas personas. Si le había gustado el hombre, no lo hace. Porque vamos a estar claros, señores. Vamos a estar claros. Yo porque no quiero joder tanto con gente. Pero vamos a estar claros. Que eso sucede mucho. Si la carajita sabe que le gusta el hombre, no lo hace. Como me lo dijeron, me lo comentan muchísimas veces aquí. Y al parecer, ella está buscando dinero. Es los indicios que dan. Mira cómo ella habla. Mira cómo se expresa. Una mujer que tiene sabiduría, señores. Vamos a seguir refrescando la memoria. Se observa en un video que él intenta como besarte. Como besarme. Entonces, como yo lo rechazo, él se asusta y se va. ¿Qué sentiste? Tú no has contado que tú no has podido dormir después de ese caso. Sí, hasta me daba una mano en la cara. Porque me estaba tocando mucho la cara y así. Y me da como que algo que me estén besando ahí. ¿Te invitó a otra cosa él? Sí, me metió. Dice que fue a una cabaña para Jarabacoa. Y le digo yo, vea, pero yo no lo conozco a usted. Primera vez que yo vengo aquí. Ni dos horas yo tengo aquí con usted. ¿A qué hora más o menos correcto? Eso fue como a las 10 y a las 12. Ella dice que supuestamente el señor lo invitó. Ya yo no creo nada ya. Ella dice que supuestamente el señor le invitó a ella. Dice que para una cabaña en Jarabacoa. Y lo que ella le dijo, vea, pero yo no lo conozco a usted. O sea que ni siquiera dejó saber ahí 100% si era señorita. Cuando vino a Beata Joyata, Dios perdóname. Entonces, ella lo dijo ahí. Vea, pero yo no lo conozco a usted. Que tú y que lo otro. Eso no salió evidenciado ahí en el video. Por eso que no lo puedo confirmar. Que en el video anterior se lo dije. Yo no puedo confirmar eso. Yo no sé por qué ella lo dijo aquí de boca. Dice que supuestamente él le invitó para una cabaña de Jarabacoa. Pero lo dice ella de boca. Eso no salió en el video. En el video el señor no se ve. Vámonos para la cabaña en Jarabacoa. O sea, no sé si usted me está entendiendo. Entonces, ya yo me desvinculo. Este video lo hice simplemente para decirle esta información. Yo me desvinculo. Yo no apoyo vagabundería. Y espero que las autoridades hagan su trabajo. Ya sabiendo y teniendo todo en claro. De que si ella tiene 19 años. Es mayor de edad. Pues yo creo que eso. En caso de que de menores. Tienen ya que tratar de quitar eso de ahí. Tienen que proceder de otra manera. Ya si se sabe que esa joven no es menor de edad. Es mayor de edad. Y según lo que me han enviado. Video de ella. No sé a quién que le manda. Los tígeres. Porque las menores cuando se graban así. Son fogosas. Le mandan los videos a los tígeres. Hay que ser claro ya. No voy a pasar paño tibio a nadie. No me gusta que me usen. Sabrá Dios la persona que me envió ese caso. De que para que yo lo defendiera. Está combinado con ello. Por eso es que estoy estudiando. Y pasando filtro a todos los casos. Porque quieren usar a uno. Para que uno se haga eco de charlatanería. Vagabundería. Señores. Yo no apoyo esto. Inmediatamente me enviaron eso. Pues yo me hice eco de esto. Porque tengo que ser responsable. Mi hermano. Charlatana. Así que dejen sus comentarios aquí debajo. Pero sí. Hay que decir las cosas como son mi hermano. Haciendo un daño. Una vaina malsana que tú estás. Yo no te voy a apoyar eso. Oh oh. Fájense a trabajar. Ah pues así que tú quieres buscarte tu cuarto. Metiendo el lío a personas. Porque yo le dije en aquel video. Que otra persona me escribió. Me dijo. Yo me los hallo raro. Extraño farandulero. Yo porque no quiero comprometer a esa persona que me escribió. Otra persona que también me habló de ese caso. Pero él me dijo. Ese señor es muy serio. Yo hasta extraño. Me lo encuentro. Voy a tratar de conseguirte el número del hermano de él. Porque él está preso. Me lo dijo. Ya él estaba amangado. Ahora yo espero que las autoridades de La Vega. Confirmen esta información. De que ella es mayor de edad. Y traten de buscarle otra solución a eso. Porque si el fin de esa muchacha y sus familiares eran buscar dinero. Eso no puede ser posible. Eso no puede ser posible. No me lo dijeron. Está bien que el don. Se ve muy desesperado en el video. Pero ya inmediatamente. Ya sale esta información a la luz. Que supuestamente ya ella es mayor de edad. Me la enviaron. Me enviaron a mirarlo aquí. Se lo voy a poner aquí. En mayor de edad. Tiene 19 años. Fue en el 2003 que nació. Calcule la facha usted mismo. Lo que pasa es que hay gente que tiene los genes. Que son, miren, Daddy Yankee. Daddy Yankee parece más joven que yo. Si a eso vamos. Para que sepan, señores. Así que nada. No voy con charlatanería. Me desvinculo de esto totalmente. Charlatanes. Así andan las cosas por el momento. Espero que las autoridades hagan su trabajo. Confirmen esta información. Que le den veracidad a esto. Para que traten de vincular a ese señor por lo menos ya con acoso de amenores. Por lo menos en eso. Para que sepan. Será hasta la próxima. Vamos allá.